... Entonces, en ese sentido sí que veo que hay un tema que se tendría que debatir a nivel europeo, nacional o mundial, porque las consecuencias que tiene son tremendas, ¿no? Como decía el premio Nobel de Medicina hace un tiempo, el brasileiro este, hace unos años, ¿no? Si a mí el dinero que se ha dado para investigar en Viagra, me lo hubieran dado para investigar en el Alzheimer, hace tiempo que habríamos resuelto el problema, ¿no? Pero, ¿por qué una sociedad como la nuestra, hedonista, cifrada en el placer, agónica, nihilista, busca esa financiación alocada, o como la financiación de Nick Broxton, un tío que en Oxford está recibiendo millones de euros, Nick Broxton es el padre del transhumanismo, para investigar en tema de la reversión de la situación celular, al ser inmortales? Si ese dinero que se emplea en eso, que realmente lo que hace es o nubilar otros proyectos de investigación o opacarlos, que son mucho más importantes y mucho más interesantes, en función de una cosa que pagan montones de ricos, que quieren inmortalizarse o tal, se redirigiera bien o se repensara en, no se invertiría a lo loco, en ese sentido, y se podría de alguna forma generar más bienestar, que es en el fondo la finalidad de la ciencia, que es lo que nos ha generado, de hecho, más bienestar. Yo por matizar, ahí simplemente apuntaría que quizás el problema no está tanto en una investigación que de alguna manera busca el revertir la oxidación y el poder permanecer jóvenes y con salud más tiempo, sino verdaderamente el por qué queremos permanecer jóvenes y con salud más tiempo. Para eso necesitas la teología. Claro. Bueno, y la filosofía también, ¿eh? La filosofía, claro, por supuesto. Claro. Pero vamos, claro, si no por esa regla de tres, hombre, pues porque haber hecho una investigación, por ejemplo, que condujera al descubrimiento de antibióticos, que ha permitido eliminar de buena parte de la faz de la Tierra enfermedades infecciosas y prolongar la esperanza de vida, ¿no? De nuevo, la pregunta es, en este caso concreto, creo que no tanto el qué, sino el por qué queremos hacer eso. Es que yo creo que hay un punto de convergencia, o por lo menos de debate, y es que la ciencia, de alguna forma, y me parece bien, ¿eh? O sea, no estoy criticándolo, se ha convertido en el siglo XX, a partir del siglo XX, básicamente, en el sustituto de la carencia de religión o de teología, ¿no? La ciencia es lo que va, lo que antes era una promesa del más allá, que criticaban tanto los ateos como Marx o Nietzsche, etcétera, ahora lo hace la ciencia. La ciencia maneja un materialismo promisorio que te está diciendo, yo te evitaré el sufrimiento, yo te haré feliz, yo construiré la utopía que tú estás anhelando, yo acabaré con la muerte, yo acabaré con todas aquellas cosas con las que no acabará. Y para los que no dará respuesta y lo único que está dilatando es el problema, o desviándolo en la atención. Entonces, hace falta una convergencia de interés, que es un interés antropológico, y es trabajar en conjunto la teología y la ciencia en el para qué hacemos esto, cuál es la finalidad que buscamos, qué de racional hay en el cosmos que pueda hacernos entender que esto tiene una finalidad, o que hay alguien que lo ha creado. Si no lo ha creado, es un universo autocontenido, autosuficiente, entonces nada tiene sentido, saquemos las conclusiones. Porque si creemos eso, que es en el fondo lo que al fondo tendrían que decir Dawkins y Dennett y toda esta gente, seamos consecuentes. Si todo es el producto de una casualidad azarosa que no tiene ningún sentido y que no iba en ninguna dirección y que no tiene ninguna finalidad y que se podía haber dado esto como se podía haber dado otro o cualquier cosa así, señores, saquemos las consecuencias, ¿por qué se me tiene que juzgar a mí si mi comportamiento está arraigado en una especie de combinación genética de la que yo no soy ni consciente, ni moralmente autónomo, ni responsable para portarme bien y no violar a una hija o no matar a un ser que se me opone enfrente, saquemos las consecuencias, hagamos lo que hace la biología que dice de la selección natural. Matemos, sobrevivamos, consumamos y el más fuerte, ¿no? Entonces, como veis, el entrelazar campos de pensamiento filosófico-científico, y ya no hago distinciones, sino filosófico-científico, que nos ayuden a crear un mundo más pacífico en bienestar, etc., es absolutamente urgente. Pero, ¿tú de verdad crees que desde el punto de vista, no desde el punto de vista no es la palabra, desde la posición de los científicos se está reclamando ocupar esa posición a partir del siglo XX que has dicho? Es decir, tú realmente, yo ahí tengo que disentir de ti, Ángel, yo no creo que desde la comunidad científica se haya, siempre hay casos, evidentemente, pero así globalmente se haya reivindicado una postura de la respuesta hasta en nosotros, no lo creo. Tú es que eres muy bueno. Puede ser, pero también conozco el tema. Sí, pero tú léete a todos estos que yo te estoy diciendo y verás cómo realmente... Bueno, claro, siempre hay ejemplos, eso lo he dicho antes, desde un lado y desde el otro. Yo no percibo, y pertenezco a esa comunidad, de que se arrogue tanta responsabilidad. Básicamente, yo creo que la ciencia dice, los científicos dicen, yo llego hasta donde llego. Ocupar otro plano de conocimiento, vamos... Y si no se lo arrogan ellos, se lo otorga la sociedad. Ah, eso es distinto. Porque como dice Feyerabend en el mito de la ciencia y su papel en la sociedad, cuando uno se pone la bata blanca, la sociedad se queda blandengue frente a una autoridad moral que se la das porque tiene un título, o confías en él, o vas al médico pidiéndole que, por favor, te dé la vida que te falta, o te dé la solución, o te dé la respuesta, la sociedad le otorga un papel que a lo mejor a él no le corresponde y que él ni lo quiere. No lo quiere, mayoritariamente no lo quiere. Bueno, yo no sé tú qué opinas, pero a mí me parece que nunca se lo ha dado a sí mismo. Bueno, vosotros es que sois muy humildes, ¿eh? Si vierais la literatura que hay por ahí... Bueno, ¿cuánta de esa gente realmente hace ciencia experimental? Pero son los que cogen y hacen esa pseudociencia... Ya, eso es lo peligroso. ...que sacan conclusiones filosóficas. Por eso decía yo que la oposición no está entre ciencia y fe, que son correlatos racionales, que creen en la finalidad y que en la bondad del hombre. En eso lo tienen en común y es esencial, sino entre dos cosmovisiones. Una filosofía materialista-biologicista, que saca conclusiones filosóficas de productos de la ciencia, que son legítimos productos, pero que los extrapola, y una cosmología o una visión, una cosmovisión del mundo, que es una filosofía que quiere todavía tener algo que decir en el mundo de la ciencia, que la ha ocupado todo, el territorio del conocimiento. Ahí es donde está el problema. Sí, el problema está al final en el generador de corrientes de pensamiento, sea un científico experimental o sea un humanista. La influencia que ha tenido el documental de Cosmos de Carl Sagan, o los documentales de Dawkins, o la propaganda de los autobuses en Londres, de vive feliz, aprovecha la vida, Dios no existe, estate tranquilo, etc. Tienen un aparato mediático alucinante. ¿Pero por qué? Porque se vende como ciencia, no se vende como filosofía. Le da un caché que la filosofía no se lo da, diría, va, es una filosofía más, como otra cualquiera. No, no, es la verdad. Entonces, no renuncian a la verdad y creen que la poseen porque tienen un método que funciona. Pero lo que están haciendo es extrapolar el método que funciona a ideas que se hacen, se magnifican y que no tienen nada más que un pequeño referente a eso que tú has hecho en el laboratorio. Ahí es donde yo veo el tema del peligro, entre comillas, la necesidad de hablar de límites o de ir de la mano los dos, en búsqueda de los filósofos y los teólogos, para ver qué estamos haciendo. Por eso yo creo que esto del repensamiento en la UNI es muy importante. Porque se trata de que vosotros, al lado nuestro y nosotros al lado vuestro, no pongo ninguno por encima, nos hagamos estas preguntas. Porque el problema lo estamos viendo a lo largo de la historia de la humanidad. Sí. Me gustaría, digamos, plantear otro punto de vista. No es otro punto de vista, sino llevarlo un poco más a algo que creo que puede interesar a los, una perspectiva que puede interesar a los alumnos de biotecnología, que es un poco abundar en la idea esa de que la manipulación y modificación genética ha estado en la base de nuestra misma sociedad. Antes, bueno, he puesto el ejemplo de las plantas y los animales, que eso es una cosa que está más que datada, hay que decir. Pero vamos a ir un poco ahora, si os parece, a lo del hombre. Da un poco de vértigo la idea esta de modificación genética humana. Sin embargo, si esto lo ponemos en un contexto del ser humano fuera de su ámbito natural, lo que nos vamos encontrando es que lo primero que hace es que se viste, después empieza a utilizar muletas, tecnologías muy sencillitas, pero que nos van apartando de lo natural. Muchos años después empieza a haber trasplantes, el hombre biónico, es decir, el hombre biónico es un empaste, quiero decir, no, no, llevado al extremo, ¿no? Entonces, el problema, y eso ha sido algo que yo creo que no ha supuesto mayores, no ha supuesto mayores problemas desde el punto de vista ético, moral, social, ¿no? Es decir, es algo que se ha ido a anunciar. Llegamos entonces a, por ejemplo, los trasplantes, que pueden ser celulares o pueden ser de órganos, y finalmente llegamos a la manipulación genética, que esto es algo que, digamos, en el ser humano no se ha hecho hasta ahora. Ahora empezamos a tener, no tenemos, no tenemos, empezamos a tener algunos instrumentos, algunos desarrollos tecnológicos que nos permiten pensar en eso, ¿no? Pero vamos a acotar todavía más el problema. Yo creo que no plantea ningún problema, digamos, la posibilidad de modificación genética en células somáticas, en células que no son de la línea germinal, ¿no? Porque más o menos todo el mundo acepta que sí, creo yo, que si alguien tiene un problema con la deficiencia de una enzima, y eso se puede corregir desde un punto de vista genético, pues bueno, casi es mejor que dar un fármaco de sustitución, ¿no? El problema está en la línea germinal, tal como yo lo veo. Y claro, ahí sí que un poco va por encima o por delante el miedo a la realidad, porque en la modificación genética de la línea germinal, es decir, la que nos va a permitir corregir algo que queremos corregir y transmitirlo a la descendencia, realmente, yo no sé si vosotros conocéis algún caso, pero todo lo que se está publicando, todo lo que se está haciendo, está dirigido fundamentalmente a corregir enfermedades, no a problemas de otro tipo, porque entre otras cosas no tenemos tecnología para hacerlo, no entendemos la mayor parte de los caracteres complejos de la característica de la mente humana, básicamente no tenemos ni idea de cuáles son la enorme combinación de genes que hay por debajo. Entonces, si uno ahora, la posibilidad de modificación de la línea germinal, que es donde yo creo que puede estar el problema, lo pones en el contexto de cómo se ha ido incorporando a lo largo de toda la historia la posibilidad de alejarnos de nuestro componente natural, ¿no pensáis que a lo mejor se puede llegar a aceptar desde un punto, muy vigiladamente, claro, la posibilidad de modificación de la línea germinal también? ¿Qué opináis sobre eso? Porque yo muchas veces me hago esa misma pregunta, todavía no tenemos la capacidad técnica de hacerlo, hay que decirlo, hay que decirlo claramente, todavía no tenemos esa capacidad técnica de hacerlo, pero me gustaría saber lo que opináis acerca de esta cuestión. Yo soy muy pesimista, casi prefiero que hable. No, no tenemos la capacidad cantidad de hacerlo, queremos decirlo. No tenemos la capacidad técnica de hacerlo, pero no tenemos el problema. Gracias.